Esta fotografía que quiero pedirle a la señorita directora que nos la ponga en pantalla, la compartió Juan Rivera hace minutos en su página de Instagram, ¿no? Estábamos analizando lo que él ponía, lo que él decía, todo lo que le comentaban sus seguidores en su página de Instagram, y que es lamentable, ¿no? La vida, la trágica partida de nuestra querida Jenny Rivera y Juan se ve súper joven. ¿Y por qué decidimos hablar de esta situación en El Precio de la Fama? Porque es inevitable olvidar a mi querido Manuel, cómo Juan renunció a su propia vida, renunció incluso a su propia carrera para dedicar años de su vida a su hermana, ¿no? Obviamente era un ganar y ganar en esa situación, porque pues Jenny también lo apoyaba mucho, siempre lo apoyaba económicamente. Era como un trabajo que él tenía, ¿no? Con Jenny Rivera, pero Jenny Rivera también tenía la ilusión de que Juan fuera alguien en su carrera, le contrató a la misma publicista que ella tenía, siempre nos pedía a los medios de comunicación, pues que apoyáramos a su hermano. No pasó mucho en la carrera de Juan, porque él siempre sentía en su corazón que tenía que proteger a su hermana, que tenía que andar con su hermana, porque tú sabes, mi querido Manuel, que el regional mexicano es un género manejado por hombres. Los hombres son los que manejan el género del regional mexicano, y pues Jenny Rivera vino a marcar un antes y un después, porque era una de las mujeres más tocadas, más sonadas en el mundo del espectáculo, ¿no? Y pues ahora la vida ha pasado, los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado, al parecer no hay arreglos con sus sobrinos, no se ve una reconciliación, no se ve como que hay un acercamiento, parece que Chiquis no quiere saber nada de él, él ha hablado en repetidas ocasiones que él está dispuesto a una reconciliación, al diálogo, a tratar de ver qué es lo que pasa en esta situación, pero a mí me conmovió mucho ver a Jenny ahí radiante, eran como en los inicios de su máximo despegue en su carrera musical, ¿no, Manuel? Sí, definitivamente, esas partes hay que recordarlas y hay que tenerlas bien claro, pues Juan siempre las estuvo acompañando, las estuvo protegiendo, inclusive por ahí se agarró también por ahí a golpes con parte de, bueno, no puedo decir público, porque realmente una persona que agrede a un artista en el escenario no es tu fan, ¿sabes? Eso sí hay que dejarlo muy claro, entonces, como bien mencionas tú, es un género muy difícil, especialmente para las mujeres, ¿no? A lo mejor ya no es como tan difícil hoy en día, pero años atrás era mucho más difícil, ¿no? Entonces, eso fue muy bueno de Juan, que en todo momento la haya estado acompañando, ¿no? Paso a paso, y pues sobre todo defendiéndola, pues de una serie de araganes y patanes, y aún así nos escapó, déjame decirte que aún así de todas maneras se encontró con uno que otro, que pues pobre, ¿no? Por ahí la humillaron y le dijeron de cosas, y pues no, ¿verdad? Pues ahora con lo de sus sobrinos es muy lamentable, siempre lo hemos dicho, Ángel, que existan pues esas, esas disfunciones familiares, ¿no? Más entre abuela y nietos, entre tíos y sobrinos, ¿no? Pero yo creo que cada quien tiene su tiempo, Ángel, y yo creo que ambas partes tienen, tienen que sanar. Yo estoy seguro que en un futuro se van a volver a reconciliar, vas a ver, yo creo que sí, ¿eh? Mientras, pues hay que darles un poco de tiempo, de espacio, a que pues cada quien sane, porque así como, como Chiquis, sus hermanos tienen cosas que sanar, también, Juan, es válido, ¿no? O sea, también él tiene que sanar cosas, y pues bueno, que se extrañen un poquito. Claro, yo te pregunto, mi querido Manuelito, yo, gracias a Dios, no sé, me imagino que tú tampoco, no, no me lo has compartido, pero yo no creo que nunca se llegue a superar una pérdida como la que tuvo Juan con Jenny Rivera, ¿no? Era, eran cómplices, eran amigos, eran hermanos, y ¿sabes cuál es lo curioso, mi querido Manuel? Que cuando pasó esa controversia tan sonada, cuando Jenny fue tan envenenada, cuando Jenny fue tan cocowash, que le dio, le dieron sus amigas, ese rumor a que también Rosy le dio mucho cocowash a Jenny, el único hombre en ese momento que tuvo el valor de decirle a Jenny, you're wrong, estás mal, eso no es cierto, es mentira, fue Juan Rivera, y eso le costó, Manuel, que Jenny se fuera enojada con Juan, porque imagínate lo triste que, yo pienso que esa es una de las, cosas que más le remueve a Juan Rivera en su conciencia, ¿no? en su corazón, que no haya podido como despedirse de su hermana, como que no le haya podido dar ese abrazo fraternal, yo me pregunto, Manuel, si ellos hubiesen estado contentos, hubiesen estado juntos, y hubiesen tenido una buena relación, ¿Juan la hubiese acompañado a ese concierto de Monterrey? o sea, la vida como que lo tenía todo preparado, ¿no? Pero Juan se pregunta y se cuestiona, ¿por qué no pude hablar con mi hermana en esos últimos momentos? Porque Jenny no quería saber nada de Juan, porque era el único de sus familiares que apoyó a Chiquis, y a mí se me da tristeza de que ahora pues todo eso ya se le olvidó a Chiquis, a Manuel, y yo pienso que cuando a ti el mundo te da la espalda, a tu familia te da la espalda, y hay un ser humano que cree en ti, yo pienso que esas cosas nunca se deben de olvidar, nunca uno debe de tener, nunca debe de terminar uno de agradecer, ese gesto que tuvo Juan con ella, ¿no? Eso sí es verdad, y es un punto que qué bueno que lo acabas de mencionar, porque de hecho ni yo lo tenía en mente ahorita, y es bueno recalcarlo para toda la gente que a lo mejor dice, no, es que ustedes, es que esto, es que lo otro, es que Juan sí fue la única persona que en su momento defendió a Chiquis, y con ese carácter que tenía Jenny Rivera, que yo creo que de toda la familia, yo creo que ella era la que tenía un carácter más fuerte, no le tuvo miedo y la enfrentó, y dijo, pues si me quieres dejar de hablar, pues déjame hablar, pero yo no creo, porque a mí me consta, porque yo esto, y la defendió, y hasta la fecha es algo que él sigue diciendo, ¿no? O sea, no porque yo esté, o estemos peleados o enojados, significa que yo voy a decir lo contrario, yo, o sea, él sigue sosteniendo todavía su versión a pesar de que, pues, están estas discrepancias muy fuertes entre ellos ahorita, pero mira, Ángel, yo te voy a decir algo, yo no creo que Chiquis en algún momento sea malagrafico, agradecida, o estas cosas, ¿no? O que se le haya olvidado, yo vuelvo y lo reitero, yo creo que aquí hay partes que tienen que sanar, o sea, de todas maneras, Juan, pues, tú quieras que no, pero tampoco fue una perita en dulce, por ahí le aventó celulares en la cabeza, por ahí le dijo un montón de cosas de a Yénica, este, muy despectivas, entonces al final de cuentas, a cada quien le duele, a Chiquis le dolió que ofendiera a su hermana Yénica, y a Juan, pues, también le dolió que Chiquis de cierta manera, pues, se la regresó con su hija, ¿no? Que, pues, ahí se dijeron de cosas, entonces yo por eso creo que aquí ambas partes tienen cosas como que sanar, ahorita yo no creo que sea buen momento, ni para que se acerque Chiquis, porque mira, te voy a decir una cosa, estoy seguro que si Chiquis diera el primer paso, estoy seguro que Juan, no aceptaría todavía como esa reconciliación. Yo, yo no creo, Emanuel, yo pienso que sí, yo pienso que, no sé si tuviste una entrevista que lo vio en México a varios reporteros de espectáculos, y él ha estado como siempre abierto a un diálogo, ¿no? Él es, él ha estado como, mira, mira, Manuel, yo, yo siento que Juan obviamente ha manifestado muchas veces que para él su familia son sus hijos y todo, pero yo sí sé de que Juan tiene un cariño, muy especial por sus sobrinos. Pues, ¿sabes por qué? Porque su hermana siempre lo hablaba con él, y hay cosas que quizás nosotros no sabemos, que Jenny le manifestaba quizás del amor por sus hijos, ¿no? Y él en la conferencia de prensa, tú recuerdas que él le pidió perdón públicamente a su hermana por no haber podido hacer el trabajo que quizás ella esperaba de que él hiciera cuando ella ya no estuviera aquí, ¿no? Entonces, yo siento que si Chiquis diera ese paso, o Johnny, o cualquiera de ellos, yo pienso que Juan sí estaría dispuesto a, como a tener esa relación con ellos, porque él ama a sus sobrinos, Manuel. Pues sí, sí, pues puede ser posible que sí, ¿verdad? Que pueda él aceptar esto, pero yo creo que tiene que haber comprensión de ambas partes, o sea, él también tiene que comprender cosas, y desafortunadamente yo creo que uno de los errores más grandes que pudo haber cometido Jenny Rivera estando en vida fue haberle platicado a sus hijos ciertas problemáticas de su familia, porque al final de cuentas nosotros como hermanos, José Ángel, José Ángel, no sé si tú los tienes, o si también te llegó a pasar de niños, entre hermanos, pues te pelean, ¿no? Pero igual te vuelves a hablar, y vas con tu mamá, y le dices un montón de cosas, es que mi hermano, esto es que el otro, es que me hizo, es que la fregada, ¿no? Entonces, por eso, es muy importante para los que son padres, yo no soy papá, pero si yo lo fuera, por ejemplo, pues yo no le diría a mis hijos si tuve una pelea con mi hermano o con mi hermana, porque desgraciadamente ellos empiezan a guardar este tipo de rencores, y no tiene caso, porque son hermanos y al día siguiente se vuelven a hablar como si nada, entonces yo creo que todo esto pasó a afectar, ¿por qué? Porque recordemos que en el último live que hizo Chiquis hablando de este tema, pues ella mencionó varios aspectos en esta, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De que mi mamá lloró conmigo y me dijo que ya estaba cansada de su familia y cosas así, entonces yo me quedé como, oh, oh, ahí fue un punto malo para ayer en primera vez haber hecho eso, ¿no? Pero bueno. Claro, y sabes que dicen que lo que más pesa en la vida, en todos los seres humanos, es la sangre de la propia familia, y tú acabas de dar un punto, tú te podrás pelear con tus hermanos y todo, pero esa sangre que pesa, que corre en las mismas venas por un hermano, por una hermana, siempre vas a reconciliarte con ellos, porque la familia y la sangre que corre por las mismas venas, pues es inevitable, ¿no? Pero bueno, querido pueblo, mi querido Manuelito.